Y el cargador, dicen por acá. Yo que sé dónde está el cargador, chicos. Dejen de hablar, estamos volviendo al aire. Amigas, amigos, 0998-73022 para mandar mensajes en la noche. Está quieta la cosa, está quieta la cosa. Está loca la comadreja, pero el teléfono está quieto. Muy bien, amigas, amigos, estamos... Este programa es una presentación oficial de la Intendencia de Artigas. También estamos con la gente de N Carteles, Iguana Disco. Vos pones el motivo, Iguana te hace la fiesta. 099-463-595. También con la gente de Negos Pub, que esta noche tiene realmente... Fiestón, fiesta reggaetón tenemos esta noche. Allí en Negos Pub. Esta noche realmente va a ser espectacular, como el viernes pasado. También estamos con la gente de La Bohemia, que nos viste todos los viernes. Con la gente del Food Truck 33. Vos tenés una fiesta. Mirá, te voy a explicar cómo funciona. Tenés una fiesta y realmente necesitas un servicio de excelencia, de calidad, de buena atención. Ahí está el Zócalo de Food Truck 33. Está la combi, mirá. Es el 099-503-640. De memoria fue, eh. Así que vos llamás. No hay problema, son como tres combis. Y la atención es espectacular. Tiene un menú variadísimo. Y el precio, mejor todavía, eh. Decirle que lo banco a muerte, mi amigo, que es un gran, dice mi amigo Bebo Calfani. Hablando de amigo Jorge, eh. Muy bien, en un ratito Jorge nos va a hacer música de Drexler, eh. En un ratito nada más, eh. Dice mi amiga Virginia. Te estamos mirando, gracias Vicky, eh. Saludos por ahí. Muy bien. El sábado pasado estuvimos en Denegos. Estuvimos en Denegos. Dice mi hermano Wellington. Estamos mirando, seguramente allá en la capital también. Para él, para Jessica, para Luciano, para la otra Jessica, para los chicos también. Un beso grande y gracias por estar, eh. De regalar algo para la barra que empieza a mandarte mensaje. No, no voy a regalar nada. No voy a regalar nada. Tengo, lo que sí, este, el único regalado acá soy yo nomás. Pero después no, vamos a regalar nada. Bueno, estuvimos en la barra de tragos. Estuvimos disfrutando del baile. Estuvimos unidos a la costa también. Este sábado próximo pasado. Iba a ser una salidita tranquila. Este, y volvimos a las 7 de la mañana. Estamos promocionando un divorcio dentro de poco. Muy bien. Vamos arriba, Jorge. Excelente programa. Abrazo de Kevin y de la barra. Dice por acá el mensaje también. Saludos, chicos. Gracias por estar, eh. Decía, vuelvo al tema. Barra de Denegos Pub. Probamos unos cuantos tragos. Ustedes no saben lo que fue. Fue una locura lo de tragos. Probamos la caipirinha, la clásica. Vos cuando vayas a Denegos, pedí la caipirinha. Es dulce, es rica. Tiene el contenido alcohólico y el dulzor exacto. Después probamos un daiquiri de frutille que estaba espectacular. Parecía un helado. Y después sabía el otro, era la pantera rosa. No sabés lo que era. Y el sex on the beach me mató. El sex on the beach fue lo mejor que probé. Mi amigo Lucas fue el que lo hizo. Me estaba preguntando, bueno, ¿y cuándo estamos nosotros en la vuelta? Es hoy, Lucas. Es hoy. Así que vamos a ver la nota con los chicos de Denegos Pub en la barra de Denegos. Muy bien, ahora estamos... Mirá dónde estoy. Estoy realizado. Estoy en la barra de Denegos. Bueno, contame, Rodrigo. Estos son los tragos que me hablaste. Acá tenemos preparado ya el pantera rosa. Y acá vamos a preparar un daiquiri. La frutilla, hielo, azúcar. Y la especialidad de la casa. La especialidad de la casa. ¿Es secreto la especialidad de la casa o no? Esto es el toque del daiquiri. Bueno. El toque del daiquiri, señoras y señores. Ahí, mirá. Azúcar, hielo, frutilla. Y el toque especial que no sabemos lo que es. Bueno, viene una botellita que tiene... Ron. Este es ron blanco. El ron es rico, es rico. Con la musicalización de Facundo, Facundo, que no. Acá tenemos al Pacu todos los viernes. Bueno. Ahí lo ven, ¿eh? Ese es el daiquiri. Este es el daiquiri de frutilla. ¿Y qué diferencia hay con el pantera rosa? El pantera rosa lleva granadina y leche condensada. El daiquiri de frutilla ya es más natural. Este genera gases. La verdad se ha dicho, señores. Bueno. Ahí lo tienen, ¿eh? Aparte metimos una producción de licuadoras profesionales ahora tremenda, ¿no? Vamos creciendo. Vamos bien. Eso es lo bueno. Invertiendo. Eso es lo bueno. Ahí tenés, ¿verdad? Eso se come con cuchara o con pajita? Esto es una pajita. Mirá cómo queda. Bueno. Ahí tenés el toque. El limoncito. Ahora tenés que probarlo. Ahora tengo que probarlo. Señores, voy a hacer el sacrificio. Tenés que venir y tenés que probar. Es indescriptible. Está bueno. Muy bueno. Bueno, quiero probar eso también. Ya que estoy. Probé uno, probé el otro. Así que bueno. Vamos a probar el pantera rosa. Vamos a probar el pantera rosa. Les puedo decir que el trago es rico. Es suave. Está bueno. El otro también. Está bien. Para comerlo con cucharita, ¿eh? Salud. No sé con cuál me quedo. Los dos son buenos. Muy bueno. Muy bueno. Excelente. Aparte de eso, tenés otros más. Así que... A la caipi. Es así. La conozco, no la voy a probar. Después estamos. Tenemos tequila. Tenemos unos tragos nuevos. Ahora, el jugo de mango. Mirá. Este es un Sex on the Beach. Sex on the Beach. Tenemos otro más. Es otra de las especialidades de Nebo. Esto salvió hace poco. Pero juntamos, empezamos a preparar tragos nuestros. A probar, a ver. Y surgieron tragos que los inventamos nosotros. Muy bien. El color del Sex on the Beach está muy bueno. Ahí lo tenés ahí. Fijate el desgraciado. Fijate el desgraciado. Lo voy a tener que probar también. Muy bien. No sobrevivo hoy, señores. Voy a probar. Voy a probar. Tres recomendaciones. Tres. O cuatro recomendaciones. Contentísima de quedar la doctora. No, esa ya la conozco. Ya la conozco. Está buena. Voy a probar porque yo les la hizo. Bueno. No se asusten. Si al final de la nota estoy arriba del escenario. No se asusten. Bueno, buenazo, Rodrigo. Éxito siempre. Muchas gracias. Igualmente. Estamos en los órdenes. No terminé arriba del escenario, pero terminé bailando con el DJ prácticamente, ¿no? Tenía que decirles algunas cosas. Primero, lo de que mis pelos estuvieran locos no era ninguna novedad. Segundo, ¿la camisa era la misma? Sí, señor. Era la misma. ¿No la lavé todavía? Todavía no. Tiene el mismo olor a The Nego's Pub de aquel día. Ah, mentira. Obvio, ¿no? Uno llega y lava la camisa, ¿no? Bueno. Los tragos, la presentación allí, Rodrigo, es exagerado el hombre, ¿no? El hombre llegó, me tiró el trago encima y probá. No es la mejor presentación, pero los chicos cuando hacen los tragos le ponen una rodaja de limón y también frutilla, esto, aquello, lo otro queda mejor. ¿Cómo era para gente de la casa? En el caso yo, fue así nomás, realmente estaba muy, pero muy, pero muy bueno, ¿eh? ¿Dónde queda ese pub local? New Taz, amiga Vicky, allí funciona The Nego's Pub. Allí vos podés todos los viernes y también los sábados. Tenemos invitación en un ratito, si querés ir buscando por ahí Nico. Dice, te estoy mirando desde San Pablo, mi amigo Pablo, ¿eh? Mi amigo Pablo está viajando y está allá por San Pablo. Vi unas fotos, estaba en el Templo de Salomón el hombre, ¿eh? El hombre fue a visitar por allá, ¿eh? Decía por acá, grande Jorge, saludos de Pedro Martínez, ¿eh? Saludos para vos, Jorge. Dice, cuando vayas a hacer otra nota, esa llévame. Saludos para acá, Miguel. Ya me sabe el problema que tuve por llevar a los amigos al baile. No, y peor que el reto después, no fue para mí, fue para Marco. Porque vos hiciste que mi hijo tomara. No, mamá, vos no hiciste un seguidor, vos hiciste un líder. Soy yo el que inventa las ideas. Bueno, amigos, amigos, con la gente de Jorge Lee Filmaciones para registrar todos estos bellos momentos, cosas como esta, ¿no? Usted lo llama a Jorge y dice, Jorge, mirá, vamos a salir de joda. Vos vení con la cámara que el resto arreglamos. Jorge va, este, este, y filma todo, ¿eh? Cumpleaños, casamiento, este, fiesta de 15, bautismos, este, divorcio también, ya que estamos últimamente, como decían, todavía estamos filmando hasta velorio. Si se regala, vamos arriba, ¿eh? En un ratito vamos a hacer así. Tenemos un regalito de casa chaya para hacer. ¿Es un regalo para chicas? ¿O para chicos? Muy bien. ¿Para chicas o para chicos? El asunto es el siguiente. Ustedes tienen que hacer un video cortito, de 10, 20 segundos, no sé. Hacen el video, por lo general, cámara selfie, y me lo mandan al 099-873-022. Ahí, este, lo ponemos al aire, después, este, vemos la forma de elegir. Ustedes tienen que hacer un video, este, dentro de todo, que tenga originalidad, ¿no? Diciendo que quieren ganarse la prenda de casa chaya. ¿Qué más? Y lo vamos a pasar al aire, obviamente, ¿no? Ustedes piensan que nosotros vamos a mirar las vergüenzas de ustedes y nos las vamos a quedar. Negativo, ¿eh? Muy bien. Jorge Ramos nos va a cantar música, señoras, señores, en este momento, ¿no? Me vas a cantar un tema de Drexler. El tema puede ser, opa, ¿qué pasó acá? Ah, bueno, no, queríamos música, sí, pero. Sí, no, el operador pegó un dedazo allá, largó una marchita de carnaval, me parece, ¿eh? Puede ser el tema de Drexler o el tema que vos quieras, Jorge, vos acá mandás cuando quieras venir a comer. Mirá, la pizza está enfriando, en un ratito le damos también, así que vamos arriba, ¿eh? Jorge, a tu elección, la música. Muy bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto, me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, como se lleva el frío para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. Me haces bien, 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 me haces bien. Bien, escuchar la música de Drexler en la voz de Jorge. Bueno, contame más de vos, Jorge. ¿Qué haces de la vida? ¿Estudiás, trabajás? ¿O sos como nosotros, unos rostros bárbaros? No, estoy estudiando. ¿Qué estudiás? Magisterio. Así que vas a ser maestro. Sí. ¿Te falta mucho o te falta poco? No, solo este año. Ah, bueno. Así que imaginate tener una clase con un maestro que a cada tanto te aparezca con, como dice Lucas Hugo, con la viola y se transforma en una clase súper más divertida. ¿Cómo te llevas con, bueno, alguna clase con gurises? ¿Ya estás hecho así? Sí, sí, sí. Ya tengo dos años de práctica. Ajá. No me salía el nombre, práctica. Sí, práctica. Sí, va bien. Está muy buena la interacción con los niños. Y más, sí, llevo siempre la guitarra y utilizo. No solo en las clases de expresión artística, ¿no? Del área artística, sino también en paralengua, por ejemplo, también uso la guitarra. ¿Y cuál es la reacción de ellos cuando te ven llegar con la guitarra? A ellos les gusta, sí. Sí, es algo muy atractivo para ellos. Bueno, está bueno. Ah, qué bueno. Buenazo entonces, ¿eh? Muy bien. Está Jorge junto a nosotros, señoras y señores. Vamos nuevamente con el tema de nuestro jueguito. Nuestro jueguito. Saludos a mi amigo Jonathan. Mira, me pasan whisky, Monster y un vaso que dice Plaza Prado. Rezá por mí, todavía dice. Muy bien, Wellington. Muy bien, saludos por ustedes por ahí. Gracias por sintonizarnos. El asunto es el siguiente. Vamos a hacer un regalo de Casa Chaya. O para varón, o para niña, o para hombre, para mujer, como lo que quieran. Que simplemente hacen un video, agarran el celular, ¿no? Celular, selfie. Hacen el video. Yo me quiero ganar el regalo de Casa Chaya. Me lo mandan al 099-873-022. Y ahí vamos a elegir y vamos justamente a regalar. Porque esas cosas son para regalar, ¿no? Ese es el jueguito de la noche, amigas, amigos. Estamos buscando a oficiante para el espacio culinario nuestro. Está medio desorganizado acá, pero en un ratito vamos a... Obviamente ya va a aparecer alguien que quiera ser el protagonista de la parte culinaria. Yo estoy acá haciendo esto. Prometí comer al aire, todavía no lo hice. En un ratito capaz que hago, ¿eh? Silvia Rivero, saludos para vos, Silvia. Gracias por estar desde el primer programa. Está Silvia, ¿no? Junto a nosotros. Amigas, amigos, tenemos que ir con la elección de reina de los emperadores de la zona sur. Auspiciado por el Food Truck 33. La nota y ya venimos. ¡A los emperadores de las chicas! ¡Vamos ya! ¡Ahora es esta! ¡Bate fuerte el tambor en el medio de la floresta! ¡Abre la clarela para que pueda ocupar! ¡Brillan estrellas, el corazón desperta! ¡Es una suerte a propular! ¡Bate fuerte el tambor en el medio de la floresta! ¡Abre la clarela para que pueda ocupar! Bueno, ¿y quién será la reina del programa de 2020? ¡Sí, es esta! ¡Es Moelia Martínez! ¡Gracias! 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 Está la invitación para el sábado entonces, The Nego's Pub, Corona Fest, este sábado allí en el local de Newtas con la gente de The Nego's Pub y Submarino. Obviamente, casa llena como siempre, el sábado pasado estuvo que explotaba, ¿no? Tenemos que pedir disculpas, sí, porque habíamos anunciado a principios de semana otra atracción para el día de hoy y la atracción no pudo estar por motivos de compromiso. Los chicos de 3XL o X3L o no me acuerdo el nombre del grupo, creo que es 3XL, ahí está. Muy bien, los chicos van a estar en otro momento, en otra oportunidad también. Esta vez no pudieron estar por motivos de que están en la armonía de una de las escuelas que también, entonces, académicos, ¿no? Que arrastramos ahora a las 10, tenían 10 y algo, no podían estar. Entonces, lo convocamos a Jorge que gentilmente apareció por el programa y está llenándonos de música, lo que es muy bueno, ¿no? Muy bien, tenemos algunos videos por acá. Dice, quiero ganar la prenda de Casa Chaya, muy buen programa, soy Mari. Muy bien, Mari, nos mandó un mensaje de texto, ¿no, Mari? El tema era de que nos puedas mandar un videíto a través de WhatsApp. Si no tenés este WhatsApp, bueno, va a quedar registrado tu saludo por ahí. Amigas, amigos, ¿qué tenemos por acá? Estamos nuevamente junto a la gente de la Intendencia Artías, que es la presentadora oficial de nuestro programa, con la gente de N Carteles, con la gente de Iguana Discos, de Negos Pub, con la gente de Tienda La Bohemia, con el Food Truck 33 y Jorge Eli Filmaciones. No me olvido de más nadie, no. Entonces vamos a la música, porque Jorge tiene más música para presentarnos esta noche. Jorge, usted dirá, ¿qué vamos a escuchar? Voy a hacer un tema bien murguero. Muy bien. Este tema se llama Bien de al lado y es de la murga de la gran muñeca. El carnaval de 1996. Muy bien, vamos a escucharlo entonces. Muy bien. Mamá, permiso para el tablado, para verlo bien de al lado, y aprender ese llevar. Todos están corriendo la bola, que ensayan acá en la zona, y que salen a matar. De nuevo los murgueros se juntaron, los plantos inmigrantes se mezclaron. Los hombres con la noche se casaron para ver bien de al lado, que hay detrás del antifaz. Y vamos, que resongan las esquinas y la barriada los mimar con pregones del lugar. Vamos, vamos ya para el ensayo, porque hoy sí ya no me cayó. Yo también quiero gozar. De nuevo los murgueros se juntaron, los plantos inmigrantes se mezclaron. Los hombres con la noche se casaron, para ver bien de al lado, que hay detrás del antifaz. Yo dos, que todo el barrio lo sepa, ensaya la gran muñeca. Hoy de nuevo es carnaval, hoy de nuevo es carnaval, hoy de nuevo es carnaval. 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 Gracias por ver el video.